Saca la pelota de Sirveira cuando venía contraria, la viene a buscar por la punta de la Quintana, avanzó la pide Álvarez Martínez, la Quintana no puede dársela, quiere escapar, se va con la pelota de Bordó, levantó un centro de Álvarez Martínez, la bajó, la dominó, entró al área, penal, 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 penal contra Álvarez Martínez, bien cobrado, penal bien cobrado contra Álvarez Martínez, sanciona al árbitro Jiménez, cuando venía la jugada de la Quintana, se la pasa Álvarez Martínez, entra al área, combinando una acción perfecta, lo derriba en el área y penal bien cobrado, para mí, penal a favor de Peñarol Faría. Bueno, le cruzan la pierna a Álvarez Martínez cuando pretende avanzar hacia el arco, lo cruzan, lo derriban, cuando ataca la pelota para hacer el gol, bien la Quintana en esta chance. Allí va a colocar el penal Cepelini, que es el hombre encargado de rematar los penales en Peñarol, ubica la pelota Cepelini cuando estamos transcurriendo 45 minutos y estamos en las postrimerias, descontó un minuto, el árbitro Jiménez en este primer tiempo, puede ponerse ganancioso Peñarol al cabo del primer tiempo, si convierte de penal el jugador Cepelini, arco que en Montevideo en el Estadio Centenario vendría a ser el arco de Natra, coloca la pelota el Cepelini, lo sale a conversar Muñoz, es como si fuera un partido por la final del campeonato del mundo, pero evidentemente viene caminando lentamente el corpulento arquero del equipo, tras Andino el Nioblense, va a rematar la pelota el Cepelini, trata de hacerla del Duvro Martínez, del jugador del conjunto argentino, del Duvro Martínez, va a colocar la pelota el Cepelini, se va a adelantar para tomar el penal, Cepelini creo que no le dio bola, ubica la pelota, pierna derecha, el número 8 de Peñarol, va a rematar el penal, está en 0 a 0, el árbitro dice, no, colocar la pelota, mejor ponerla así, ponerla asado, ponerla así, de costado, de perfil, de puntín, bueno, se adelanta otra vez, se demora mucho, muy conversado, más conversado que el truco, ya iba a colocar la pelota el Cepelini, penal bien cobrado, repito, por el árbitro Jiménez, se va a agazapar el arquero que trató de hablar bastante, para tratar de distraer a Cepelini a este partido avistoso internacional, ubica la pelota el Cepelini, que se muestra tranquilo, va a rematar el tiro penal, ya prácticamente en el final del primer tiempo, se adelanta Cepelini para tomar el tiro penal, pierna derecha, llega Cepelini, tiró... Cambió el palo Cepelini, lo había tirado anteriormente a la derecha en el partido pasado, esta vez lo pateó a la izquierda, merece Peñarol abrir la cuenta, le había costado enormemente con jugadas elaboradas, y termina anotando de tiro penal. Gracias por ver el video.